Bueno, aquí estamos con Marta de Hanome en nuestro en vivo. Uy, Marta quedó súper ubicada ahí con su aviso detrás. Quedó apenas. Entonces, Marta, ¿qué nos va a enseñar hoy? Cuénteme. Te les voy a enseñar un accesorio. Espérame que se me acabó el hilo de abajo. ¡Ay, yo se lo acabé! Un accesorio para decorar cintas. Marta, muestre cómo devana, porque a mí me pasa con esta máquina que yo siempre... ¡Ay, usted oprime! Acá. ¿Cómo lo hace, Marta, otra vez? Espérame, espérame que es que no voy querido. Sí, porque esta máquina se devana distinto, ¿cierto? Ella no con el pedal normal, sino que su devanador es independiente. Espérame, lo mostramos acá. Mírenlo, uno oprime ahí el botoncito. Y empieza a llenar. Y arranca a devanar. Y a mí me pasa que yo empiezo a oprimir y oprimir. A mí me pasa. Y entonces empieza a pitar. Sí. Hasta que me acuerdo que tengo que oprimir por acá. Y usted lo mete por aquí. Sí, para que tenga tensión el hilo y no me quede suelto. Bueno, ya paramos acá. Y para ahí. Listo. Y él tiene un corte, miren. Ay, ¿dónde, Marta? ¿Cómo así que tiene cortador? Mira acá. Ay, no me damos cuenta. Les muestro aquí, perdón, el devanador. ¿Se llamaría? Sí, el devanador. Mírenlo. Tiene el dibujito del carretel. Sí, exacto. Listo. Entonces, miren, estamos trabajando aquí en la... 6700. Memorycraft 6700. ¿Listo? Listo. Bueno, ahí ya Marta nos puso aquí el carretel bien organizadito. Listo, mirenita. Mira, esto es para colocar, para decorar una cinta. Muestra, Marta, ¿qué es esto? Eso es como donde viene el aparato. ¿Y qué aparato es? Es este. Uy, Marta, ¿qué es todo eso? Este es un aparato para meter acá una cinta y decorarla. Con un chico, ponerle unas figuritas y entregar la cinta decorada. Si yo quiero decorar la sola cinta, entonces coloco un tornillito, porque este viene con dos cauchitos y un tornillo. Marta, ¿cómo se llama esto? Este se llama un... su merced que se llama inglés, ¿qué quiere decir ahí? Eh, no sé. Por favor, no. Pues, sí, es que hasta me da pena pronunciar. Me da oso con Yadibi que sí habla inglés. ¿Quiere para coser cintas? Ah, guía para coser cintas. Decorado. Sí. Acá en este stand tenemos todo, todo, todo. Esto es para una máquina horizontal. Eso, sí. ¿Qué? Gracias, donita. A ver, espere, Marta, espere, no lo ubico acá como para ver cómo lo va a poner. Listo, mira. Entonces, si yo lo quiero bien cerca del pie, esto tiene como dos espacios. Si yo lo quiero cerca del pie, lo coloco acá. ¿El perrito en cuanto me lo dejo? O acá, alejadito, mira. Acá, alejadito el pie. Sí. Y con ese tornillito, mire, traigo un tornillo largo para ajustarlo en este. Ah, Marta, mire. Entonces lo coloco así. Auro. Espere, borro así. Sí. Y meto la cinta. ¿Por allá se cayó? Sí, mira. Está tiradita en el piso. Ay, o sea que, Marta, yo puedo poner cualquier cosa, podría poner un encaje. Sí, un encaje o algo para decorar. Entonces, mira, yo voy a colocar esta cinta así, mira. La meto acá. Perfecto. La coloco acá. Sí. Y la cierra. Ajusto, sí, para que no se me mueva. Claro. Y ajusto acá los tornillitos. Sí. Subo esta parte acá. A ver. Estamos utilizando un hilo matizado, ¿cierto, Marta? Sí, sí, señora. Para que se nos vea más bonito. Sí. Y escoge una puntada del tablero de mi madre. Ay, bueno, venga, pongamos el tablero. Entonces hagamos. Marta, yo estoy feliz con esta. Sí. Coloquemos los hilitos, ya que estamos en. Bueno, los hilitos. Nos dice que es del modo 2. Sí. Bueno, miren, vamos a elegir esta. Sí. Modo 2. Sí, miren, modo 2. Y vamos a hacer el hilo, 192. Y vamos a hacer el hilo, que es la 192. Listo. Perdón, yo muestro aquí que ya salió en la pantallita, modo 2, 192. Entonces, esa figurita es la que nos va a empezar a salir. Sí, vamos a decorar la cintica. Miramos a ver si se nos ve. A ver, volvemos para esperar. Por lo menos si ves que está ocurrida, entonces la planta la ubicamos. Subimos acá y empezamos acá. Claro que, bueno, podemos poner esas, pero a mí me encanta poner esas de amor. Esas que tienen letreritos, me parecen. Listo, mira. Ahí empezó a decorar la costura, la cintica. Ay, qué lindo, Mata. Eso es para que nosotros hagamos una costura decorada. Claro. Ahí pongamos, pongamos otra. Listo. Ya, miren, ya quedó la de los hilos. Mabel me pregunta si esos prensatelas le sirven a otras máquinas. Sí. Ah, no, mentiras. Pues tenemos que mirar que esto nos ve acá. Sí, porque si ve que ella trae dónde ajustar. Voy a mirar a ver si acá me cabe, Dianita, por debajo. Si no, es cuando debo pasar a colocar la otra. Esto trae dos cauchitos, mira. Ah, entonces usted lo puede levantar. Levantar y pongo tela para que me quede la tela de una vez decorada. O sea, lo va a coser, lo va a pegar y lo va a decorar. No, esto es como tres en uno, Mata. Exacto. Entonces, ¿dónde me dice que le debe ajustar? Esto acá lo voy a colocar así. Los va a poner dobles para subir. Buscamos el huequito que nos case acá. Sí, pero yo creo que sí le sirve a cualquier máquina, Mata, ¿no? Sí, toca mirar porque de pronto el huequito no da. Ah, ok. Sí, dependiendo de la máquina que es. Ok, súper. Nos colocamos esto acá debajo. ¿Qué más, Mata, no de qué cuenta? Bueno. Entonces, ahora pongamos otra, Marta. Sí. Pongamos los, a mí me encantan los letreros. A ver, vamos a ver. Miren, ¿elijamos letrero? Letrero, letrero. Ay, gracias. Gracias. Ciento noventa y siete. ¿Qué dice el ciento noventa y siete? Este. ¿Suite? Sí, o lo veo, no sé. Eso. Ay, lo veo. Mata, ciento, ciento noventa y siete. Hasta para eso nos toca llamar a don Andrés. Mira, sí, miren, ahí salió el suite. Sí. Listo. Vamos a ver cómo nos cose. Bueno, sí, vamos a ver. Sí. Entonces, va cosiendo sobre el paño Lenzi. La tela y la cinta y eso, de unas va marcando, miren. Sí. Ay, miren, yo se me voy mostrando aquí. Ay, sí, ahí está saliendo, Marta. Mira lo lindo que quiera. Además, quedó súper lindo porque eligió el paño Lenzi rosadito y el hilo matizado tiene muchos colores rosaditos. Está quedando genial. Mira, me pregunta Marta, ¿en cambio de la cinta se puede poner una tira de cualquier tela? Sí, claro. Claro, Marta. Sí, algo que podamos decorar. No sé, voy a mirar. ¿Qué más traje? Mira lo lindo que queda de ahorita. Miren lo lindo que quedó. Ay, Marta, por eso a mí me gustan como los letreritos. Miren cómo va saliendo de vidrio, ¿no? ¿Qué? Sí, ahorita mismo. Sí, ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, coloquemos otro letrerito. Listo. ¿Cuál otro, Marta? El 198. ¿Y ese qué dice? I love you. Listo. De una. La Marta está enamorada. Miren, ahí puso amor. Sí, del trabajo. No, barra. Bueno, nos está saludando la Milena desde Piedecuesta. Ella siempre está ahí. Sí. Mire qué tan bonito. Cómo marcan las cintas. Ay, Marta, ¿yo podría marcar los uniformes? Yo creo, sí. ¿Cierto? Sí. Porque como a uno le, los hijos le botan las chaquetas. Sí. Hasta las medias. Ay. Y la chaqueta, ay, no sé, mamá. Miren. Cómo está quedando el hilo. Miren. Voy a mirar si tengo otro material. Listo, Marta. ¿Qué le paso? Ya. ¿Qué más material traje en mi bolsa? Miren qué lindo. Entonces uno le podría poner el nombre del hijo con sus respectivos apellidos y marcar la chaqueta. Sí, en cinta. Sí. Ay, sí, aquí nos dicen que hermoso, que qué bella máquina. Sí. Miren el aparatico. Ay, pero eso ahí está. Ay, acá tengo, pero es que esta está como muy anchita para meterla. Sí. Bueno, vamos a intentar con una súper ancha. Un pasacinta, ¿cierto? Sí, pero es que esta está ancha. Sí, está como ancha. Démosle así, pusemosla así, a ver qué tal queda. Ah, bueno, Marta. Mirenla. Sí. Entonces corta, sacamos así, cortamos. Acá te sale así. Por ahí está. Sí. Bueno, Marta nos está mostrando esta guía. ¿Cómo fue que dijo Andrés? Que se echó. Que era para colocar cintas. Sí, mírenla, es esta. Ahí está el nombre. Entonces la abrimos acá nuevamente, Dianita. A ver. Y tratemos de meter esta. Sí, como por la mitad. Sí. ¿Y por qué estás? Ay, está más bonita. Sí. Y desde el eje cafetero también nos saluda Sandrita. Ay, ¿cómo está Sandrita? Sí. Mírenlo, ahí no. Claro, está como difícil. Mírenlo, ahí no saluda la señora Betty, la señora Gloria. ¿Cómo está señora Betty, señora Gloria? Muy juiciosa. ¿Por qué no vinieron a la feria? Mírenlo, que se están perdiendo acá. Marta, ¿esto se puede abrir más o hasta dónde? No, hasta ahí ya. Ah, ese es el tope. Listo. No sé si de pronto al correrle o no, pero no, ya no da más. Sí. Ajá. Sí. Sí. Sí, sí, señora. Lo están diciendo es que se salga, se ve para una máquina familiar. Es que tendríamos que mirarle en qué posición tiene el tornillo. Pero Marta, ¿esto es para familiares o industriales, no? Familiares. Familiares. Sí, sí, señora. Porque la idea es decorar. Claro. Sí, Ana María me pregunta que sí para una brother. A ver, es que tenemos que mirar en qué posición tiene el tornillo. Sí, habría que ver. Vamos a mirar una decorativa, Dianita. A ver, Marta, ¿cuál le gusta? Estamos pensando lo mismo, que nos hace tan difícil. Esta florecita. ¿La 170? La 170. Listo, a ver, una, Marta, es como una hoja. Bien, estamos más conectadas. Sí, sí. A ver, vamos a ver. Bueno, aquí ya están viendo cómo entra y cómo va cosiendo. Y aquí vamos a pasarnos para este lado para mostrarles cómo es que va a salir. Miren. Está saliendo bien, Marta. Sí. Yo pensé que de pronto estaba muy gruesa y de pronto se iba a arrugar o algo. Y con lo que tiene el grabado también. Que sí le sirve a la 21.60. Tendríamos que probar un sí. Tendríamos que un sí. Lo que sí sé es que sirve para la scanline y para eso. Sí. Bueno, nos saluda aquí también Judy. Creo que Judy es de la costa. Miren cómo va saliendo de bonita. Estas eran las hojas y va quedando ya. Además de que queda cosido en el paño, Lenzi, queda decorado. Acá tenemos que estar pendiente de la tela. Está que entre bien. Y el paño porque mira, yo ya voy torcida con el paño por estar mirando la cinta de arriba. Sí, hay que estar pendiente. Mira lo linda que queda. Sí, mirenlo por este lado. Cuando la tela no tiene un grabado, pues nos va a quedar más bonita. Claro, porque esta tiene mucho estampadito, entonces casi no se nota. Coloquemos una morita. La 126, el árbol nos sale 126. Yo pensé que uno tenía que borrar la anterior, Marta. Yo siempre borraba la anterior. Sí, uno se pasa y mira. Bueno, vamos a ver aquí. ¡Ah, miren esta panchera! Me encanta también cómo le combinó de bonito el hilo matizado con el color de fondo. Sí, con el color del paño, Lenzi. Miren, está bien, ya. Eso de poder elegir tanta puntada es una maravilla. Sí, mira. Mira cómo se va a ver lo bonito. Me está preguntando por aquí que dónde consiguen esta pieza. ¿Ustedes? Sí, con nosotros. Les voy a poner aquí el número de Marta. Aquí. A mí me encanta trabajar con Janita porque es el único número que ellas saben. Es el único, Marta. ¿Se me viene si sucede algo? Yo la llamo a usted. Por favor. Yo no me enseñé a mi mamá. Por favor, llamen a Marta. No, espérenme. 302 18 56 72. Sí, Marta. Entonces, miren, sí. Miriam, también los saludos de Cajicá, Rocío. ¡Qué felicitaciones! Bueno, ahí. ¡Ay, sí! Marta, miren todos los que ha puesto. Entonces, aquí puso como un letrerito. El letrerito casi no se nota. Luego le pusimos las hojas. Luego este como de moritas. Luego este otro de otras moritas. No, uno puede poner lo que quiera. Está genial, Marta. Y lo saquémoslo para mirar cómo nos quedó. Sí. Lo cortamos. Listo, mira. Acá pues porque usamos algo que no era para mirar cómo lindo que quedó. No, pero al final quedó lindo, quedó hasta levantadito acá, quedó ornadito ahí abajo. No, me parece que quedó hermoso, Marta. Hermoso, hermoso, hermoso. Sí. Y el paráctico, bueno, al final es una guía. Sí, es una guía para que esto no se nos mueva. Entonces, yo me imagino que acá, acá como le damos tanto uso, yo me imaginaba que podemos colocar también un elástico de Anita. Ah, claro. Y al darlo de acá y poner la tela por debajo. Claro. Con un tres pasos. Ah, la tres, yo nunca sé de esas tres pasos. La tres pasos es esta puntada que la usan para ropa interior. Bueno. Que de esa máquina, a ver, yo la logro visualizar. ¿Cómo que es esta? La seis. Sí, que yo siempre la veo y digo, ¿eso para qué será? Sí, eso es para cuando uno estira el elástico y no se rompa. Bueno, Marta, cuando usted dice que hay que mirar si el tornillito ajusta. Sí, es que mira, por ejemplo, en este caso, la máquina tiene este tornillo acá, la planchuela. Ah, ¿tiene un huequito? Sí. ¿Tiene este huequito? Sí. Entonces, habría que mirar si las máquinas sí tienen este huequito. O porque, por ejemplo, si lo tienen acá, ¿sí ves? Mira, nos queda encima. Ah, sí. ¿Sí? Entonces, o si lo tiene acá, nos queda muy separado. ¿Sí? O sea, las máquinas lo tienen. Sí. Toca ver dónde lo tienen. Sí, y si nos casa con eso. Ah, ya. Porque mira lo práctico que ellos hicieron. Claro. Subir esto encima para que no despares. No, y me parece buenísimo, Marta, porque entonces yo ahí puedo poner una tela delgadita. Delgadita. Y le pongo el otro y ponemos tela más gruesa. Exacto. Ay, mire. Espérame, miramos y lo dejamos más separado. ¿Qué pasa? Sí, mire. Pero usted lo hace coincidir con el huequito de abajo. Exacto, con este. Y entonces usted ahí al apretarlo. Sí, espera. Ah. Bueno, eso es lo que nos toca mirar en cada una de las máquinas. Sí. ¿Qué tan lejos está esa piecita? Ese huequito, sí. Espérame, miramos a ver. Claro, claro, claro. Porque uno podría poner sesgos con esto, Marta. Sí. O sea, los sesgos que yo pongo que no son de la orilla, sino del... Ay, yo no... ¿Qué es que se le perdió? Un pedacito de tela que tenía blanquita. ¿Blanquita? ¿Será que yo se la cogí? ¿Esta será? Ay. ¿Esta? Sí, una parecida a esta. Quería mirar como la tela. No, mire aquí hay esta. Pues si quiere, si quiere, coja esta. Sí, claro. Sí, pero... ¿No le siguen? Es que quiero como cortar un pedacito de tela, a ver cómo nos queda, como si hacer una especie de cinta. No le entiendo qué va a hacer, pero bueno. Miren, ahí Marta está como si fuera una cinta. Sí, como si fuera una cinta plana. Listo, listo. A ver cómo nos queda. Entonces vamos a ver qué es lo que nos va a mostrar, ahí Marta. Disculpen, sí, porque lo he debido hacer con un púter. Sí, Marta. Sí. Si le hubiera quedado más derechito, más bonito. Más bonito, sí. Entonces colocamos esta tenita acá. Sí. Marta nos preguntó la señora María cómo se llama la plantilla. Ella se llama una cinta, una guía para decorar. ¿Para decorar qué? Para decorar cintas. Sí. Sí. ¿En nuestro fluido inglés? Sí, yo le he quedado Marta. Bueno, ahorita cuando terminemos aquí con Marta, vamos a dar una vueltica aquí por la feria, que ya está un poquito más desocupada, para que ustedes puedan ver todo lo que hay, porque ya está todo montado y está un poquito solo para poderlo ver. Listo. Mira, Dianita. Listo. Acá con la tela más delgada. Sí. Y vamos a elegir una puntada acá. Ay, aquí se va a notar harto por lo que es blanca. Sí. ¿Qué quiere hacer? Unos tacones, unas tijeras. Ah, las tijeritas también. Listo, tijeras. 193. Entonces miren cómo va cuadrando aquí y miren cómo aparece ahí el dibujito de la tijera. Bueno, ya tenemos las dos telas y vamos a empezar a coser. A ver, voy mirando cómo va saliendo. No, esto es una maravilla, Marta. Porque miren cómo va entrando ahí como de derechito, como de cuadradito. Y lo bueno es que va colocando la cinta y va colocando encima de la tela. Claro, voy cosiendo la tela y además va quedando decoladita. No, por aquí está Mireya. Hola, Mireya. Siempre tan puntual. ¿Y qué referencia es la máquina? 6,700 P. Por aquí dice Memory Crap, 6,700 P. Y tenemos un súper como obsequio descuento por esa máquina en la feria, ¿no? Ah, bueno, sí. Estos tres días está mucho más económica la máquina. Sí, miren. Ay, quedó preciosa, Marta. Ay, le hubiera pasado yo otro color, no se me ocurrió. Sí, miren. Para que no resaltara más. Pero miren lo lindo, ¿no? Está espectacular, Marta. Entonces ya sabemos que este es el accesorio, mirenlo. Es una guía para decorar cintas, básicamente. Y lo podemos poner con telas alticas, telas bajitas, gruesas, delgadas. No, está buenísimo. Bueno, nos están saludando desde Perú también. Ay, ¿cómo están? En dólares, ¿usted sabe cuánto vale la máquina, Marta? Ni idea. No. Ni idea. No, en dólares no. No sabemos. Mira, solita. Mira la solita. Sí. Ay, miren qué linda esa puntada que eligió Marta. No, es que también tener tanta punta es una maravilla. Sí, claro. De pronto uno dice, no, yo no necesito tanta punta. No, Marta, yo decía eso. No, yo no necesito letras, ¿para qué? ¿Para qué? Dios mío. Y el hilo ayuda mucho, ¿no? Claro, el hilo hace que se vea más lindo. Bueno, Rocío, ¿qué si se puede en máquina familiar? Sí, esto es para una máquina familiar. Lo que tenemos que mirar es esa parte. Sí, es lo del huequito, donde toca. No, es que mire, Marta casi ni la sostiene apenas y la pone ahí. Exacto. Para que vaya gente. Cuando volvamos a hacer un envío en pícola, en viernes, llevo unas cintas de otro color y lo llevamos en la 2160. Bueno. Ay, bueno. Bueno, probemos. O sea, en ocho días vamos a probar en la 2160. Sí. A ver cómo nos da. No, está súper. Vengan, miramos acá cómo va saliendo. No, queda súper decorado, súper bonito. Y miren, esta mañana cuando hagamos nuestro envío, voy a mostrar la guía de... ¿Me lo siento? ¿Circulos? Listo. Entonces nosotros les avisamos. A qué horas es que lo vamos a hacer y todo. Listo, mira, mira. Miren cómo quedó de bonito. Está en una tela cualquiera y se convierte en una tela así ya decoradita. No, hermoso, Marta. Y cuando uno a veces compra una cinta plana, que uno sabe qué le hago. Sí. Porque uno me imagino haciéndole eso a una toalla. Claro, Marta. Sí. Uno lo puede poner en los bordecitos. Exacto. Por eso yo le preguntaba que si lo podía poner como en cestos. Claro, porque es que yo, digamos, en las toallas para los bordecitos pongo cestos. Ah, claro, miren. Miren, aquí ya terminó. Marta, estuvo súper lo de hoy. Listo. Listo, Dianita. Bueno, Marta, mil, mil gracias. Muéstralo, ¿eh? Entonces, como les dije, vamos a ir a dar una vueltica, ya que Marta nos mostró y nos quedó tan bonito. Entonces vamos a salir por acá y vamos a dar, entonces, una vueltica. Gracias.